El paso de Franklin por la Bahía de la Mala Pelea solo dejó leves encharcamientos en varias calles. No se reportan afectaciones graves, tampoco fue necesaria la evacuación de familias, pues el agua bajó su nivel rápidamente. En Candelaria no se reportaron afectaciones durante el paso de Franklin por el municipio. Solamente se registraron lluvias constantes, vientos aislados, así como calles encharcadas y predios inundados. Durante el paso del meteoro prevaleció en calma el municipio, por lo que no fue necesaria la evacuación de familias por inundaciones. Tampoco fue necesario el uso de albergues temporales. En Hopelchen, las lluvias que trajo Franklin a su paso dejó algunos cultivos dentro del agua, principalmente en las zonas bajas. El Centro Municipal de Emergencias puso en marcha el sistema de alerta temprana y afortunadamente no hubo afectaciones mayores. Tan solo un árbol cayó pero fue retirado por elementos de protección civil.